¿Se le apagó el motor o qué fue lo que pasó? No, no, todo está bien. ¿Un descontrol nada más? Sí, fue nada más eso. ¿Está usted golpeado? ¿Le pasó algo? ¿Se siente bien? Sí, todo está bien. ¿Qué tipo de avioneta es? Es un Seneca. ¿Seneca? Es Pajper Azteca. ¿Pajper Azteca? ¿Seneca? ¿Seneca? ¿Andaban haciendo un sobrevuelo? ¿Alguna acumulación? No, era un vuelo de traslado. Un vuelo de traslado de Jorge Yerena Silva al aeropuerto de aquí, de Colima. La que empezó a vibrar el motor y nos íbamos a regresar a aterrizar, pero empezó a fallar el derecho y fue a buscar nada más un lugar apropiado. ¿Despegaron de aquí, del aeropuerto de Colima? Sí. ¿De Buenavista? Sí. ¿Entonces fue aterrizaje forzoso prácticamente? No, no, pues por seguridad más que nada. Ajá. Aseguró ahí no caer encima de una casa. Ajá. ¿Cuántos estipulantes venían? Nada más, mi hijo y yo. Nada más dos. No, no hubo, resultaron ni lazo, nada más es pura. No, sangre en la nariz, pero todo está bien. El susto, nada más. No, pues es que se aprende uno. ¿Verdad? Y este, pero todo bien, fue el aterrizaje más corto que me había aventado. Yo creo que fueron como 100 metros, ¿no? O menos. Eso le iba a decir cómo le hizo para caer ahí, porque está todo alrededor, mucha pericia. Quería volver a despegar, pero ya no pude. Se recoló ahí al aire. Sí, sí, no se había arrancado, sí me voy al aire otra vez. Pero no, todo está bien. ¿Cuántos años tiene volando? Pues desde el 87 ya. ¿Y nunca había tenido una experiencia así? Sí, 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 ya hemos tenido experiencias, pero no así de fuertes. ¿Verdad? Pero todo está bien. Gracias a Dios, todo salió bien. ¿Su nombre completo? Adriel Acevedo. ¿Perdón? Adriel Acevedo. ¿Adriel Acevedo es de aquí, de Colima? No, original de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Así es, así. ¿Esta aeronave tiene capacidad para cuántas personas? Seis, seis plazas. ¿Y cuyo iba nada más dos? Nada más, mi hijo y yo. Ah. Sí, es que era un traslado. ¿Hacia dónde se de quién, perdón? Aquí al aeropuerto. Ah, aquí mismo. Sí. ¿De los lados del aeropuerto, de aquí mismo? Sí, ¿cómo se llama el aeropuerto? Aquí se llama... ¿Buena Vista? Buena Vista. ¿Hacia dónde? ¿Y de dónde venían? De aquí, del Jorge Llarena. ¿Del Jorge Llarena? ¿Sí lo conocen o no? ¿De Zaragoza? De Zaragoza. De ahí vienes pegado. Ah, entonces salimos del Zaragoza y iban aquí al Buena Vista. Ah, sí. Ok. Gracias. Gracias. Muy amables. Ah, pues trae. Gracias. Gracias. Gracias.